¿Cómo se siente esta noche aquí en esta inmensa galería de arte? Pues realmente me siento muy emocionado al compartir con diferentes culturas, diferentes artistas, con diferentes propuestas, la primera feria de arte caribeño que se hace en Nueva York y para mí es un placer estar en este grupo de artistas bien conocidos también y presentar mi obra que es la naturaleza del Caribe, con una tendencia figurativa abstracta, con textura y colores cálidos como es el Caribe. El color es brillante y explosivo, como el sol y el atardecer y todo eso, ¿verdad? Eso es así. Me estaba comentando detrás de cámara que esta pieza grande es la más reciente que... De las piezas que puedes observar aquí está la más reciente que representa un close-up de vegetación porque no se ve el tronco como tal del árbol, básicamente... ¿Como una vista aérea? Como un follaje, no, aérea no, de frente, pero un detalle de un árbol. Ok. Oh, sí, sí, sí. Es un detalle, son las ramas, entonces ahí puedes percibir... Entrelazadas entre sí. Es decir, puedes percibir un área de una atmósfera como de neblina o de humedad. Sí. Contra, trastando con los colores cálidos. Ajá. Hay muchas texturas, aparte de las texturas yo aplico el dripping que es el chorreado de pintura, pero con un controlado. Ok. Que estoy haciendo las líneas, que las salpico, pero con... Siguiendo un patrón, ¿cuál es ese patrón? Bueno, básicamente juego con esas líneas como que si hubiera un ritmo de colores entrelazados entre ellas. Ok. Pero, este, no son al azar, son premeditadamente salpicadas en algunas áreas en particular. Ok, ok. ¿Y usted le pone nombre a cada una de sus piezas o...? Sí, esta se llama follaje de sol radiante. Ok. ¿Y esta que está en tono rojo? Esto es un close-up de vegetación musaenda, es una planta que es como una flor que es roja y rosa. Ok. Y tiene algunas tonalidades blancas. Tiene muchas texturas, entonces, si puedes observar, en los cuadros míos tienen unas casitas como un treymar, ¿ves? Sí, sí. Que hay unas casitas marcadas. Oh, sí, sí, la vi. Porque antes yo pintaba el paisaje de lejos. Ajá. Al ya eliminar el paisaje de lejos, que ahora es close-up, eso lo traigo como un recuerdo de las casitas que yo hacía en el paisaje. Sí. Sí, fantástico, fabuloso. Es interesante. Sí, y estas que están atrás. Ok. Esto es una esencia de una que hice primero horizontal. De esa horizontal surgió a ser una vertical. En este caso, pueden apreciar que hay como un recuadro en la obra. Es como si fuera tridimensional. Ok. Enfatizando una parte de la obra en forma de rectángulo, en este caso. Y estoy jugando con la figura geométrica. También tiene mucha textura, tiene diferentes ganchos entrelazados, pero si puedes mirar, en este caso se ve como si tuviera fuera de foco. Ajá. ¿Cuánto tiempo le lleva...? Esta se llama esencia de luz. Esencia de luz. ¿Cuánto tiempo le lleva el hacer para el caso de esta pieza? Elabora una obra así. Bueno, yo la elaboro de diferentes maneras. Primeramente hago un dibujo preliminar de los ganchos. Luego hago textura. Ajá. La espero que se seque la textura. Cuando está seca en par de días... Que son los altos relieves que se den la carne. Sí, que es el relieve, que eso es con silicona y estuco-cou, que es lo que se usa para crear efecto a las paredes estucadas. Sí. Entonces, cuando eso está seco, pinto en amarillo todo el canvas y sobre ese canvas ya seco-amarillo es que empiezo a trabajar las diferentes tonalidades de amarillo y de colores fríos al fondo. Cuando están esos colores fríos ya y los amarillos, le doy entonces lo de dripping. Ah, perfecto. Sí. Esta también tiene una esencia de un follaje close-up de una vegetación. Estos eran unos árboles que se estaban secando cerca del estudio y esto es un ramaje que se partió de un árbol y ya se estaba secando la obra. Por eso tiene unos colores como amarillentos, colores ocre, colores tierras. Sí, sí, colores tierras. Pero está interesante porque muchas personas le ven diferentes formas a la obra. Para mí parece como algo de otoño. Sí, sí, exactamente. Cuando le cambian las hojas, los colores, está preciosísimo. Y esta pues es una esencia de luz que está la segunda parte horizontal y quise adaptar un pedacito, aunque realmente esa área aquí no pertenece exactamente a esta obra porque no me gusta repetir la obra. Para quizá el tema sí, pero no repetir el mismo trabajo. Ok. Y realmente pues estoy orgulloso de estar aquí. Oh, no, el placer es nuestro estar aquí apoyándoles y siendo parte de este magno evento. Le deseamos mucha suerte y si tiene alguna página en el internet donde desee que se le visite para ver. Con Acuetogalerie www.acuetogalerie.com Es el canal de Acuetogalerie que me representa. Sí, gracias. Pues en nombre de Fruta Extraña Televisión, millones de gracias por compartir con nosotros esta experiencia. Muy amable. Que Dios les bendiga. Gracias. Ya regreso en un instante. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!